Hola, ¿cómo están? Soy Evelyn Martínez de El Salvador, soy maestra de danza folclórica en el Valde Folclórico Nacional y también me encargo de dar clases en grupos independientes. Vengo a invitarlos a que entren a nuestra conversación en donde hablaremos sobre la danza de moros y cristianos en El Salvador, específicamente la danza de los moros y cristianos del barrio San Sebastián de Ciudad Delgado. 35 años del Foro Latinoamericano de Expertos en Danza, maestros que han estado invitados, 35 maestros para celebrar los 35 años. Y en esta oportunidad tenemos a una gran maestra de El Salvador, hermoso país, la maestra Evelyn Martínez. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias maestro. Es un placer saludarle y agradecerle la oportunidad que me va a estar aquí con ustedes celebrando estos 35 años. Maestra, vamos a hablar de algo muy, muy, muy interesante. Danzas de moros y cristianos de San Salvador, del barrio San Sebastián de la Ciudad Delgado. ¿Cómo iniciamos esta historia? A ver, ¿qué es esto de moros y cristianos? Pues las danzas de moros y cristianos en El Salvador son alrededor de, bueno, hay en la actualidad de haber más de 30, pero en un tiempo fueron más de 115 danzas. Estas danzas se remontan a la época de la conquista y la colonización y pues viene siendo así como representar cómo cristianizaban a nuestros nativos en ese momento. Y ha venido transformándose a través del tiempo. Claro. Estas danzas, cuando usted dice que hay una gran cantidad y existían una cantidad mayor, ¿cada uno lo hacía diferente o era la misma danza copiada o cada una tenía una temática? ¿Cómo es la danza en sí? Perfecto. La danza se complementa en danzantes que representan a los cristianos, representan a los moros. Los moros pueden significar los árabes, los alemanes, los... Toda la gente que no es española, ¿verdad? Entonces, se constituyen de esa manera y lo hacen para representar realmente cómo cristianizaban a la gente, a nuestros nativos. Ya, pero entonces quiere decir usted que tenían el mismo tema. Sí, lo que es el contexto es lo mismo, la cristiandad, porque es una danza de batalla, los moros luchan contra los cristianos, pero al final siempre gana el cristianismo. Y normalmente se hacen en base a relatos, relaciones o libretos que ellos le llaman, que son escritos que tienen más de 100 años, depende del lugar donde sea, donde ellos van relatando la historia de Canomá, Carlos Magno, la del Taborlán de Persia, el Cerco de Siria, las dos coronas de Roma. Son pocas las que tienen un diferente libreto. Pero en esta ocasión, yo estoy hablando de las danzas que ahora se encuentran en la capital de El Salvador. Que están vigentes. Que están vigentes y esa es la temática. Cómo logran estar vigentes dentro de la globalización que hay. Maestra, ¿y se hace para una época específica, para un mes específico, para una celebración? Sí, cada lugar lo hace para sus fiestas patrimoniales que le llamamos acá. ¿Qué es? ¿Qué fecha, maestra? ¿Más o menos qué mes? La del barrio San Sebastián de Ciudad Delgado, del que voy a hablar, es en enero. Y es en honor a San Sebastián Martín. Ah, bueno. Entonces, entremos en tema de esa danza específica que usted conoce, que ha investigado de San Sebastián, Ciudad Delgado. Sí. ¿Cómo le entramos a contar la historia para conversar un rato sobre la danza? Pues déjeme contarle que tengo la dicha y la bendición de ser amiga de uno de los historiadores de esa danza. Alguien bastante joven que se ha empapado de la historia de más de 115 años atrás que él ha investigado al respecto de la danza. Pues sí, él me ha dado la oportunidad de conocer muy de cerca esto. El pueblo este, que en aquel momento era pueblo Cantón Cacerío, como le quisiéramos llamar, fue instalado como en 1718. Entonces, imagínese de 1718 a esta altura, una transformación de más de 200 años. De hecho, 204, 205 años. Entonces, ellos tienen la danza, ellos se llaman los moros, así le dicen ellos. Ahí vienen los moros, los moros, y la hacen en honor a San Sebastián Mártel, en las fiestas patronales de enero. Entonces, ellos se constituyen de alguna manera en mayordomías, de 100 años para atrás, quién sabe. Pero desde 100 años para acá, la mayordomía se la van dando a determinadas familias que van haciendo como cola, digamos, esperando su turno para poder tener al santo patrón en su casa. Que van heredando la danza, mamá, como... La herencia, maestro, es mucho más grande de lo que estamos hablando, porque hay familias enteras que desde hace 100 años continúan con la tradición. ¡Ay, qué bien! Pasa a padres a hijos, claro. A padres, a hijos, a nietos, a bisnietos, y los que se van a sumar de una misma familia. Ah, bueno. De hecho, las... perdón, maestro, de hecho, las reliquias, diría yo, los tesoros que tienen estas danzas, los conservan esas familias. Ellos los guardan. Y entonces, usted nos hablaba, estaba comentándonos sobre que el santo... hay un santo, ¿verdad? San Sebastián Mártel. San Sebastián. ¿Lo veneran? ¿Lo visten? ¿Lo bailan? ¿Cómo es eso? Bueno, todas las fiestas en honor a él. Entonces, los moros es como la parte intrínseca, tradicional del patrimonio cultural y material que es parte de esa fiesta. Entonces, ellos se visten con sus capas, con sus tocados o turbantes, sus espadas, bueno, que ahora se llaman machetes, no sé cómo le dirán en Colombia, pero antes eran sables, espadas españolas, ¿verdad? Y se visten... y ahí donde se va viniendo, se va dando la transformación. Porque estos historiantes del barrio San Sebastián se parecen a otros de un departamento que se llama San Vicente. Entonces, dentro de las danzas de todo el país hay algunas que se asimilan y otras que son muy distantes de ser parecidas. Entonces, ellos se organizan en mayordomías. Yo llego ahora y tengo la mayordomía y voy donde el maestro César, yo le entrego al santo. Y durante ese año, que empieza en febrero, por cierto, los cambios de mayordomías cada febrero, empiezan a hacer actividades, a recaudar fondos, que hacen rifas, que hacen comidas, que hacen excursiones para captar todos esos fondos para las fiestas patronales por parte de la mayordomía. Y uno tiene el santo en la casa, ¿no? Al quien le entrega el santo lo tiene en la casa, ¿no? En la iglesia. Después, como que viene todo eso, lo de la iglesia, porque la mayordomía tiene ahí a la imagen, ¿verdad? Porque en base, acuérdese que toda nuestra danza aquí, por lo menos en nuestro país, la mayoría es en base a la conquista y la colonización. Es en base a la religión católica y no hay otra forma de verla. Un poco, entremos un poquito en el tema de la danza folclórica del Salvador. ¿Se mantiene viva? Ya que estamos hablando de la vigencia de esta danza de moros y cristianos. ¿Hay mucha danza viva o casi toda es danza arcaica, ya danza extinta? Hay muchas danzas que ya están extintas, maestro, para la tristeza de nuestro país. Pero esta cada día está más vigente porque se están organizando. De hecho, de las tantas danzas de moros y cristianos que yo les mencionaba ahorita, hay unas que no están estructuradas organizativamente, no tienen esa oportunidad, esa visión o esa forma de ellos organizarse. Entonces, son como personas que son ricas en patrimonio cultural y material, pero no tienen la estructura que tiene, por ejemplo, esta danza de moros y cristianos de este barrio. ¿El Salvador es conocido? ¿Hay una danza nacional? Me imagino que sí. ¿Cuál es su danza más representativa? Mire, maestro, como patrimonio cultural y material, pues tratamos de ver estas danzas que son vigentes en los pueblos o en los lugares de origen, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a las danzas de proyección folclórica que usted tuvo la oportunidad de ver, pues hay de todo un poco, se representa mucho al SUB como parte de nuestro folclor, pero es una herencia que adquirimos y que se está agarrando mucho auge en los grupos de danza de proyección folclórica en mi país. Es decir, que es muy claro la danza viva, popular, que se hace todavía, que está vigente, que la hace el pueblo, que la difunde, que la practica, y esa otra danza del escenario, que fue la que yo vi, la danza por los grupos y las compañías académicas de danza, que están extintas, ya la mayoría de las que representan estos grupos folclóricos, de proyección folclórica. Sí, hay muchas danzas que están extintas. Algunas están intentando recuperarlas, pero si nos vemos a las bases o a los fundamentos o alineamientos del patrimonio cultural y material, nosotros no podemos meternos, no podemos meter mano para que ellos la reconstruyan. Tiene que nacer de la gente del pueblo. Ah, qué bien. Pero entonces, maestra, estas danzas populares, actuales, contemporáneas, del folclor contemporáneo, ¿no son representadas por los grupos de proyección folclórica? Bueno, recuérdese que el mayor representante de danza folclórica en mi país es el Ballet Folclórico Nacional. Entonces, él tiene como la oportunidad de poder hacer estas cosas y, de hecho, lo ha realizado. Hay algunas danzas que forman parte del programa del ballet folclórico, pero son tantas que... O sea, la gente que no entiende la estructura de una danza, de Morros y Cristianos, dice la misma danza. Pero no, la de Son Sonate tiene una estructura, la de San Vicente tiene otra, en San Miguel hay otra, pero en contexto. Pero la forma de la estructura, que son seis bailarines de un lado, seis de otro lado. De hecho, antes no bailaban mujeres. Estas danzas las bailaban puros hombres, pero según el libreto, el original o la historia, si había una mujer en la historia, esa mujer danzante era representada por un hombre. O sea, un hombre se vestía de mujer y a través del tiempo y por los cambios que se van dando, las necesidades también, habían niñas, señoritas que querían participar en la danza y como se da un dinero por ser parte del grupo. Esa es la estructura. Por ejemplo, yo voy a pagar determinada cantidad que me pierda mayotomía para yo danzar ese año. Bueno, entonces empezaron a dejar que personas, mujeres, del sexo femenino, niñas, señoritas, incluso ya personas adultas bailaran en la danza. Ya. ¿Y esto desde cuándo, más o menos desde qué años comenzó a ser admitida la mujer? ¿Hace pronto o hace ya muchos años? Yo diría que no es tan pronto, maestro, pero no ha sido mucho tiempo tampoco. Porque cuando yo tengo 35 años de andar en esta cuestión dentro del ballet nacional, desde que entré al ballet nacional, y antes yo no veía bailar mujeres, y de repente cerré mis ojos y los abrí y andaban bailando mujeres, ¿verdad? Entonces, no, no tiene mucho tiempo. Hace como 20 años o menos, o más, o qué dices. Quizás unos 15, quizás unos 15. Es decir, que históricamente es reciente la inclusión de la mujer en este tipo de danzas rituales. Maestro. No, 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 dígalo. Diga porque yo le digo... No, yo le decía, sí, 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 de que no son como rituales, diga. Bueno, hay rituales, hay danzas que son rituales. Pero esta de moros y cristianos específicamente, como le digo, es una remembranza a esa historia de la colonización. Y como nuestros indígenas en ese momento, hay gente que dice que lo hacían por burlarse de los españoles, pero yo más que burla, lo que yo veo es lo que pasaron, lo que vivieron, esas batallas, esas guerras, esos pleitos que hubo para llegar a donde estamos. Entonces, usted decía que la danza de moros y cristianos son de cuadrillas de seis bailarines, llamémosle así, de seis danzantes. Sí, cada lado. Cada lado. ¿Y cómo está estructurada la danza? ¿Hay un saludo? ¿Tiene un orden? Sí, tiene un orden. Y eso es lo más interesante, que casi no investigamos la estructura coreográfica de la danza. ¿El significado de cada figura? El significado de cada figura, porque ellos tienen el contrapaso, contramuralla. Son términos que manejan toda la danza en el país y que no son entendibles para alguien técnico. Alguien, un maestro técnico no la puede entender. Y ellos dicen, contramuralla. Entonces, esas partes nosotros no las conocemos. De hecho, yo estoy ahorita con este mi amigo que me ha dado la oportunidad tratando de escribir esa coreografía. Y no me es fácil. No me es fácil porque son pasos así encopados. Es bien interesante realmente. Maestra, ¿y qué tipo de música acompaña esta danza? ¿Qué instrumentación? Pito y tambor, maestro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Pito y tambor. ¿Y solamente eso? Solamente eso, maestro. ¿No es una banda de músicos? ¿No es un grupo de viento? No. Es pito y tambor. ¿Y tiene cambio? ¿Tiene un toque? Me imagino que tiene un toque específico. Contramuralla, tiene un toque. Todos los cambios que el bandando tienen un sonido diferente. Tiene una música diferente. Y el pinto de pecarrizo, maestro. Ah, ya. ¿Como una flauta? De bambú. De bambú. Y esa música está recogida, está, ya la han guardado para investigarla. Ok. Está grabada en video, maestro. Eso de la investigación, pues, estamos esperando que se den las cosas, ¿verdad? Pero esa es herencia tras herencia. Los maestros, a los maestros que tocan pito y tambor, pues, son como la clave de la danza. Claro, claro, claro. El alma de la danza. El alma, porque la pasión la ponen los bailarines, porque todo es por fe o por gratitud. O sea, por fe, porque le quieren dar gracias al santo o porque el padrino de tal persona debe el favor y apaga para que alguien lo haga. Entonces, esta influencia en la capital, como yo le decía, la diáspora zapadoreña, las remesas familiares han influido tanto incluso en el vestuario. Se mantiene la base, pero si usted manda a hacer su vestuario, usted lo decora como usted quiere. Entonces, las máscaras son de madera. Es decir que la danza de forma natural se va actualizando ella misma. Pues, diría yo que actualizando. Conservando unos patrones básicos, se va modificando, va haciendo acorde con las épocas, con las telas, con los movimientos. Especialmente en eso, porque yo tengo exactamente 12 años de estar yendo a ver esta danza, todos los eneros. Cada enero yo voy. Y voy viendo cómo las capas, de repente veo una capa del rostro de una persona en su capa. Y aquí yo abrivo, ¿y ahí qué pasó? No, pues el que prometió esa danza quería la capa así. Ahora ponen imágenes de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Imágenes de San Sebastián Martí, pero antes eran, las decoraciones eran de las cosas de la naturaleza, los cuatro elementos. Pero va cambiándose, igual los zapatos, maestra, nosotros le llamamos aquí zapatos burros, no sé si usted conoce ese tema. ¿Zapatos burros? Burros, maestra. Entonces, son unos zapatos medios, tipo botines, que son bien fuertes para trabajar el campo. Entonces, esos eran los zapatos de toda la gente. Pero usted va a ver ahora, de hecho le voy a mandar un video algún día, ellos andan con sus Ten Ignite, con sus Polestar, porque es parte ya de esta globalización de la que le ando. Porque en sí lo que importa es la fe, es la solicitud al santo de la ayuda, es lo que importa, ¿no? Sí, porque es la fe, es que no hay más que, es una fe, es un amor al santo, una devoción y tan increíble, y son diferentes las situaciones por las que las personas llegan. Acuérdese que nosotros tuvimos una guerra civil y todo eso quedó así como dormidito, ¿verdad? Y quererse de repente volver a comenzar costó bastante, pero sí. ¿La guerra transformó la danza o la danza se conservó quieta, escondida, como dice usted? ¿La cambió o la gente ya la volvió a retomar después de la guerra o en los tiempos posteriores a la guerra? ¿La volvió a tomar y qué cambió? ¿Por la guerra? Yo pienso que hay tres cosas, hay tres cosas ahí. Sí hubo cambios porque, bueno, empezamos con miedo, se empezó con miedo. De una manera hubo una transformación, la retomaron, pero no fue igual, volver a comenzar, ¿verdad? Porque volverse a organizar después de tantos años, porque le mentiría a decirle cuánto duró ya, porque como que ya eso en mi mente no está, pero fue mucho tiempo. Y hay danzas que durante la guerra se perdieron. Claro, claro. Y ya no hay más danza de eso. Solo gente que nos cuenta. ¿Cuándo piensa usted que termina este trabajo de investigación y de recolección? Porque dice que lleva 12 años acompañando la danza, siguiendo la danza. ¿Cuándo cree usted, maestra, para ir cerrando ya por el tiempo que es muy corto que tenemos, ¿cuándo cree que termina usted de tener un documento? Le voy a ser sincero. Antes que nada, pues déjeme la oportunidad de agradecer a mi amigo Adán Vázquez, que él es el que me ha ayudado y ha acompañado todo el tiempo. Creo que dependo de él, maestro. Dependo de él. Pero déjeme esperar un enero más en el 2022. Bueno, con la maestra Evelyn Martínez hemos conversado un rato corto que tenemos en estos videos que ustedes encuentran en danza.co, la comunidad de la danza, bajo la dirección del maestro Mario Alejandro Monroy. Allí encuentra este video y otros. Este video, ustedes pueden seguir conversando con la maestra Evelyn, preguntándole, muchas veces somos hermanos, somos países cercanos, somos países centros, suramericanos, etc. Y no nos conocemos tanto como creemos. Conocemos de pronto las danzas más, que salen más comercialmente. Pero este tipo de danzas, por eso quisimos hablar y seguir este trabajo de investigación que tiene la maestra Martínez en San Salvador, me trabé ahorita, barrio de San Sebastián de la Ciudad Delgado. Maestra, muchas gracias. Ustedes pueden hablar con ella en el correo electrónico que aparece al final de este documento. Muchas gracias, maestra. A usted, maestro, y éxitos totales, como siempre. A usted, maestro, y éxitos totales, como siempre. A usted, maestro, y éxitos totales, como siempre. A usted, maestro, y es el fundingador, La pregunta es la próxima. Gracias por ver el video.